Yo no quiero escuchar acciones de macuteo, el que no esté dispuesto a asumir el Código de Ética en los principios y la directrice que ha dado el presidente Luis Abinader en este ámbito de control migratorio, mejor que abandone el barco. ¡Atención aquí mi gente! Hace algunos días el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, nombró un nuevo director de migración, director general de migración y se llama nada más y nada menos que vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. No es la primera vez que el gobierno dominicano nombra a un militar en la dirección general de migración porque en el 2016 estaba el teniente general Máximo William Muñoz Delgado, director de migración. Y luego de Delgado viene entonces un civil, se llama Venancio Alcántara Valdés. En el 2016 un militar, en el 2020 un civil y luego regresa un militar a dirigir la dirección general de migración. Llama mucho la atención que luego de este nombramiento el gobierno hiciera una rueda de prensa anunciando que iban a deportar a más de 10.000 indocumentados del país por semanas. Que iba a haber una ola masiva de deportaciones a nacionales de otros países que se encuentran en el territorio dominicano y los titulares, según los titulares que ven aquí en Noticias, dicen que se refieren a haitianos. Obviamente, como es la nación que está vecino a nosotros y es el flujo mayor de migrantes que tenemos en República Dominicana, son los haitianos. Entonces, los titulares dicen que van a deportar a más de 10.000 haitianos por semana. Pero, si somos conscientes, aquí hay otras nacionalidades que están en este país de manera irregular. Y el Estado Dominicano va a comenzar esta persecución en contra de los migrantes ilegales en el país. Y llama mucho la atención que se nombre a un militar en estas funciones porque es un momento trascendental. Es un momento histórico porque ahora mismo no se puede tener ningún tipo de livianidades con este tema de la migración de la República Dominicana. Vamos a escuchar lo que dijo este nuevo director de migración, el vicealmirante Luis Rafael Ballester, sobre los próximos pasos a seguir o el estilo de trabajo que va a adoptar en este nuevo periodo de dirección de la Dirección General de Migración. Vamos a escuchar. Yo no quiero escuchar, ni ver acciones de macuteo. Yo no quiero camiones de migración parados en monte, haciendo transacciones con inmigrantes irregulares. El que no esté dispuesto a asumir el código de ética en los principios y la directrice que ha dado el presidente Luis Abinader en este ámbito de control migratorio, mejor que abandone el barco. Él no quiere ver macuteo. Para los que no saben qué es macuteo, macuteo significa negociaciones con migrantes. Y el que lo dice, que es un militar y es el nuevo director de migración, sabe que en el país se hacen negocios con los migrantes. Hay una mafia que se encarga de cobrar grandes sumas de dinero a los migrantes para poder entrarlo al país y comúnmente se hace con los nacionales haitianos. Cuando el Ministerio de Migración recoge un grupo de haitianos y lo deposita en Haití, lo deja en Haití, ese grupo o quizás el grupo mayor regresan otra vez al país y le pagan dinero a agentes de migración para que lo dejen pasar. Y esto es un negocio redondo. Y los haitianos, o sea, todos sabemos esta verdad. Y lo dice el mismo director, nuevo director de migración, de que él no va a permitir que se siga con esa práctica del macuteo, o sea, de las negociaciones con los migrantes haitianos. Oye, como él dice, yo no quiero ver tampoco camiones de migración en montes parados negociando con migrantes, porque eso era el modus operandi de muchos agentes de migración que se han hecho de dinero por el tráfico de indocumentados a nuestra nación. Yo lo que creo y sostengo de que en este país debería aprobarse una ley de que todo el que trafique con inmigrantes indocumentados se constituya una traición a la patria y esto sea penado por de 20 hasta 30 años de prisión. Porque una persona, un dominicano, un supuesto dominicano que ingrese al país y que dentro de esos migrantes que él ingresó, él ingrese asesinos, ingrese violadores, ingrese personas depravadas y estas personas cometan actos delictivos en el país. Ese dominicano es tan culpable como el que hizo la acción, porque por él fue el que entraron en este país. Y por eso debería habilitarse una ley que todo el que trafique con indocumentados sea castigado con el peso más severo de la ley dominicana, que son 30 años de prisión. Para que usted vea cómo se va a acabar de una vez por todas la migración ilegal, principalmente de la nacionalidad haitiana. Esperemos ver en los próximos días redadas masivas de deportaciones de indocumentados de cualquier nación en este país. ¿Por qué? Porque soy consciente y muchos dominicanos como yo están conscientes de que hemos sido desplazados en temas laborales por extranjeros. Desde el más mínimo de la vida laboral hasta lo más alto. Desde un obrero de campo hasta posiciones de gerencia hemos sido desplazados los dominicanos. Los dominicanos no encontramos empleo porque están ocupados desde abajo, desde el campo por los haitianos, construcción haitianos, gerencia colombianos, venezolanos, peruanos, contrarricenses. Y es la realidad que vivimos en nuestro país. Y que no se están cumpliendo las leyes laborales y las instituciones públicas no están persiguiendo a estas instituciones que no cumplen la ley que es 80% de mano de obra dominicana y un 20% de mano de obra extranjera. Muchas empresas no lo cumplen eso. Porque si usted va a una construcción de cualquier edificio de este país, usted va a encontrar de 100 trabajadores, 101 haitianos. Y si usted ve dos o tres dominicanos, ¿sabe cuántos dominicanos son los que hay? Quizá uno o dos. Y el ingeniero de la obra que es dominicano. Pero los demás son todos haitianos. ¿Por qué? Porque como son indocumentados, pueden pagarle lo que ellos les dé su gana, más barato de lo que cueste una mano de obra por día. Y como un dominicano no le va a aceptar ese relajo, ellos optan por adquirir mano de obra haitiana. Pero si el pago del trabajo es justo, yo estoy seguro que muchos dominicanos que hoy están desempleados, que no encuentran qué hacer, se pudieran ingresar al ámbito laboral de la construcción. Ah, no. Pero como a los haitianos se les puede pagar 350 pesos por día, 500 pesos por día, vamos a contratar a haitianos. Entonces el Ministerio de Trabajo no hace su trabajo. Esperemos que esto sea una medida que trastorne el país de manera positiva y no de manera negativa. Y yo apoyo 100% a las exportaciones masivas de inmigrantes indocumentados de este país. Porque la migración masiva a este país de indocumentados, eso es lo que hace que el país se desestabilice. Y que nosotros los dominicanos, que pagamos impuestos, que queremos trabajar, queremos dar nuestro talento a las instituciones y a empresas privadas, no lo podamos hacerlo sin que nos desplacen los migrantes. ¿Qué usted opina de esta medida que va a implementar el gobierno dominicano? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué usted cree que se debe hacer en los procesos de recogida en este país? Aprovecho la ocasión para pedirte que te suscribas a mi canal, compartas, active las notificaciones para cada vez que yo subo un video, tú puedas ser uno de los primeros que pueda verlo, también comentar y, cómo no, compartir. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.